Y seguimos grabando señores, la libreta de la rumorosa, bueno, de Longo a Tecate. Tenemos la cita para ir de la noche y pues venimos con un buen avance. No sé qué es lo que voy a hacer, aquí está a las ocho de la noche. Y llegué muy temprano. Así que ahí nos vamos en este cambio. Es un clásico, un tan terror. Primera pisada de freno. Le soltamos uno para no estar aquí sin dice. No sé. 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 Inárdia. No sé. No sé. No sé. No sé. Loambo. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Hasta un ¡Suscríbete!